Entonces, ¿qué es lo que llega? Es que es una de las cosas que no se le va a hacer. La gente vive en su casa. ¡Y ya le va a hacer! ¡Era que la gente vive en su casa! ¿Por qué no se ve a la casa? No me lo tengo. ¡Me lo tengo! Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es que no se ve ni una madre. Es que no se ve ni una madre. Es que no se ve nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿En qué plato? Cómo voy a ver que están en casa, a ustedes escucharon de la casa en casa, aquí está la casa, aquí está en casa, ahí está la casa, Entonces, ¿Tienes $6, Level 2, Aquí está la casa de Dios, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah.